¿Qué sigue para el poderoso senador Van Menéndez y su esposa? Acusados de corrupción y de recibir sobornos. ¿Cómo golpean estas acusaciones a su imagen y a su lucha en el Senado? Cientos de inmigrantes varados en el camino y durmiendo a la interperie. Familias enteras esperan ayuda mientras se ven amenazados por enfermedades. Las autoridades hacen todo lo posible por brindarles ayuda. Si agrava la huelga de trabajadores de la industria automotriz, aún no llegan a un acuerdo y deciden extender la paralización de las labores a cerca de 40 plantas distribuidas en más de 20 estados. Aumenta la preocupación por la escasez de uno de los antibióticos más recetados en el país. Pacientes no encuentran amoxicilina en las farmacias mientras se acerca el invierno y crece la amenaza de una posible ola de enfermedades. Es el mes de la salud mental. ¿Pero qué es lo que pasa por la mente de quienes padecen problemas de depresión y se ven orillados a pensar en el suicidio? Bueno, leiremos qué síntomas identificar y dónde obtener ayuda. Una modalidad de robo que va en aumento y preocupa. Intentan asaltar un hombre al llegar a su casa. Los ladrones lo siguieron todo el camino desde que salió de un banco. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Gracias por acompañarnos. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Este viernes, el senador demócrata Bob Menéndez y su esposa han sido acusados por varios cargos federales por corrupción y soborno que incluye el uso de influencias en asuntos exteriores. Todo esto para beneficiar también al gobierno de Egipto y también a tres empresarios de Nueva Jersey. Mi compañera Dayane López nos tiene todos los detalles. Dayane, muy buenas noches. José, muy buenas noches. El Departamento de Justicia indicó que por segunda vez el senador Menéndez ha sido imputado junto a su esposa por varios delitos de corrupción por presuntamente aceptar sobornos en efectivo, lingotes de oro y hasta un automóvil de lujo. Mientras tanto, varios políticos demócratas ya piden su renuncia. Sorpresivamente, este viernes, el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y su esposa, Nadine Menéndez, fueron acusados de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de la influencia política de este senador hispano. Asimismo, el fiscal William señaló que el FBI allanó la casa de Menéndez en Nueva Jersey y encontraron 500 mil dólares en efectivo en sobres con huellas y restos de ADN de uno de los empresarios, asimismo, como lingotes de oro y el auto Mercedes-Benz. Por su parte, Bob Menéndez, por medio de un comunicado, arremetió contra los fiscales y dijo Durante años, fuerzas ocultas tras bambalinas han intentado repetidamente silenciar mi voz y cavar mi tumba política, por lo que negó rotundamente junto a su esposa las acusaciones. Tiene muchos enemigos por la posición que ocupa. Acuérdate que él, en gran parte, controla la política de Estados Unidos hacia otros países. Y esos son tan grandes intereses que pueden haberle hasta preparado una trampa para que él cayera en algo así. Adicionalmente, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, informó que Menéndez renunciará temporalmente a su cargo como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado mientras continúa la investigación en su contra. Son cargos muy serios, cargos que pueden llevar, vamos, no solamente el fin de su carrera política, sino cargos penales. Ahora bien, en estos momentos, ni las reglas del Senado ni las leyes de Estados Unidos obligan al senador hispano Menéndez a dimitir como senador por haber sido acusado por cargos federales criminales de corrupción o a retirarse temporalmente del cargo mientras no se resuelva el caso. El senador Bob Menéndez y su esposa Nadine Arslanian Menéndez junto con los tres empresarios de Nueva Jersey tienen que comparecer ante un tribunal federal este miércoles a las 10.30 de la mañana. Por otro lado, los cinco acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude y cinco por conspiración de soborno. Esta noche nos acompaña en Frente a Frente el reconocido periodista, analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ricardo, es el latino más prominente en el Senado. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el senador está en graves problemas, problemas con las leyes de Estados Unidos y problemas políticos. El gobernador de Nueva Jersey, un demócrata, ha exigido su renuncia inmediata. Dos congresistas demócratas, miembros de la delegación de ese estado en la Cámara de Representantes, también le piden la renuncia. La Casa Blanca todavía no se ha manifestado, no ha hablado. Esta noche le preguntaron al secretario de Estado, Anthony Blinken, qué ramificaciones puede tener esto en el plano internacional. Estamos hablando de que lo acusan de haber facilitado gestiones del gobierno de Egipto. Es grave la situación del senador Menéndez. Yo creo que en los próximos días va a estar enfrentando muchísima presión para que dimita de su escaño senatorial. Esto último que mencionas, Ricardo, ¿podría implicar que también compartía con Egipto, por ejemplo, secretos de Estado? Yo leí el pliego acusatorio y uno puede deducir que sí, que lo están acusando de eso y que posiblemente una vez que el caso llegue a juicio, la Fiscalía presente más pruebas. Es seria la situación del senador Menéndez. Ahora, hemos visto que también los republicanos han estado acusando al Departamento de Justicia de solamente estar atacando a republicanos. Ahora tenemos el caso de Menéndez. ¿Enseña esto que si hay un balance en realidad en términos de cómo funciona el Departamento de Justicia o cómo funcionan los que van a acusar a alguien? Hemos escuchado un silencio ensordecedor en las últimas horas de la bancada republicana, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Vamos a ponerlo así. En esta ocasión no están criticando al Departamento de Justicia. ¿Qué implica para Benéndez? Se salvó ya una vez y esta vez aparentemente el Departamento de Justicia, después de la primera vez, decidieron no volverlo a enjuiciar, pero parece que desde entonces abrieron una investigación mucho más amplia sobre él. Yo pienso que estas acusaciones son más serias y que la defensa del senador va a ser más difícil. Le encontraron lingotes de oro, le encontraron casi medio millón de dólares en efectivo, escondidos en clósetes, en su ropa, en una caja fuerte. Parece que hay pruebas bastante fuertes. En esta ocasión hay otros, además de su señora, hay otros tres acusados que pudieran terminar siendo testigos de Estado. Uno de ellos, un empresario de bienes raíces, el señor Davis, creo que se pronuncia así, Fred Davis, que ha sido en el pasado un donante muy fuerte a las campañas políticas de Menéndez, en el próximo mes, en los próximos días, va a ser sentenciado, le van a dictar sentencia por otro caso federal en que se declaró culpable de fraude bancario. Yo lo veo más difícil para el senador Menéndez que la última vez. Ricardo, ¿crees que podría haber intervenciones telefónicas que aún no sabemos que haya llevado a cabo el Departamento de Justicia? Aparentemente tienen mucha información, tienen mensajes de texto. En el pliego acusatorio citan al senador Menéndez, supuestamente diciendo yo el favor que le he hecho al empresario nacido en Egipto, amigo de su señora, este hombre va a terminar siendo el hombre más poderoso de Egipto, incluso más poderoso que el presidente de ese país. Parece que las pruebas son bastante fuertes. Y en el caso de Menéndez, la única defensa, por así decirlo, que ha pronunciado es de que lo están señalando por ser latino. Yo no, tal vez de momento eso suene bien en algunos círculos políticos, algunas personas le crean, pero en una corte yo no creo que eso sería una defensa muy efectiva. El puesto que tiene es uno de los más poderosos a nivel internacional. ¿Abre esto la posibilidad de que los republicanos traten de aprovecharse y nombrar a alguien del Partido Republicano? Bueno, los demócratas todavía tienen mayoría en el Senado, una mayoría de solo cuatro votos. Lo que sí puede ocurrir políticamente es que en las elecciones del 2024, los republicanos, que hace 51 años hace que no hay un senador republicano por el estado de Nueva Jersey, esta vez se pudieran tener más oportunidades de ganar ese escaño, aunque se considera que Nueva Jersey es un estado azul, un estado demócrata. Ricardo, como siempre, muy acertado, muy acertado con todas tus observaciones. Se lo agradecemos en este Noticiero Cierre Edición. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches, José. Muy bien. Vamos a otras cosas. Se acerca peligrosamente un cierre de las operaciones del gobierno a falta de recursos. Esto debido a los roces entre republicanos de la Cámara de Representantes que no han dado su brazo a torcer ante las peticiones de su mismo presidente, Kevin McCarthy, para evitar el cierre federal. Si no se alcanza un acuerdo antes del 30 de septiembre, miles de empleados federales van a arriesgarse a trabajar sin goce de sueldo. Y sigue el cruce de migrantes por el río Bravo en Eagle Pass, en Texas. Este viernes se registró otro gran cruce de decenas de personas con el objetivo de entregarse a las autoridades. La ciudad fronteriza hasta el momento se registra la llegada de unos 9.000 solicitantes de asilo que ha desatado la declaración de emergencia en el estado. Vamos ahora al estado de Coahuila, donde varios trenes resumieron sus operaciones. Estas imágenes son de un tren de carga que cubre la ruta de Coahuila a Nuevo León. Las imágenes fueron captadas por un dron y se observa como decenas de migrantes subieron a la parte superior de un tren para continuar la travesía hasta la frontera con Estados Unidos. Mientras tanto, cientos de migrantes varados en México protestan en varios puntos críticos después de que las autoridades no han dejado abordar a los trenes con rumbo hacia el norte del país. ¿Pero qué dicen los afas afectados? En la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene más detalles. ¡Tiene no pasar! ¡Tiene no pasar! Es el grito de migrantes varados en Huehuetoca, Estado de México, uno de los puntos para abordar el tren y llegar a la frontera con Estados Unidos. Solos, en familia o con amigos, las personas en tránsito, en su mayoría de Venezuela, intentan burlar los operativos de agentes migratorios para subir a los vagones, su única vía para transportarse, pese a los riesgos que puedan correr. Lanzan drones para ver dónde estamos. Ellos subieron otra vez a meditarnos con las almas. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Por lo menos el grupo donde yo andaba, decidimos entregarnos. Sabemos que este es tu país y que usted manda y que usted tiene su regla, pero póngase la mano en el corazón, somos humanos también, como usted, y no le deseamos lo que estamos pasando. Mientras tanto, en la capital del país, la Conferencia del Episcopado Mexicano realizó una jornada de oración para exigir justicia por las violaciones de derechos humanos a las caravanas migrantes. Es importante, sobre todo en estos momentos que vemos un incremento significativo en los flujos migratorios, exigimos también del gobierno que pueda crear otras alternativas de regularización. Caminar bajo el sol es la alternativa para avanzar e intentar abordar el tren en algún punto sin vigilancia. La vía nuestra está corriendo peligro. Quieren que se devolvieron. Pero nosotros lo que queremos es avanzar. Esta es solo una fotografía de un grupo de migrantes varados en el país, pero en otras regiones se les observa en condiciones similares ante la ausencia de las autoridades. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV. Y después de la suspensión de varias rutas de la empresa ferroviaria Ferromex, ahora incrementa el número de migrantes varados en Irapuato, en Guanajuato. La crisis humanitaria en esa ciudad transitoria ya empieza a cobrar factura. Laura Ortega nos tiene más detalles de esta situación. Lo que comenzó con apenas 100 migrantes varados, se ha convertido en una crisis con más de 2.000 personas buscando una oportunidad para avanzar hacia Estados Unidos. Tras el paro de los vagones, ahora todos quedaron a la deriva, luego de meses de travesía que se ha visto frustrada a falta de este vital y peligroso transporte para los migrantes. Complicada también el asunto, más que todo por las familias que cargan sus hijos, porque hemos luchado muchísimo para llegar acá, muchísimo. Y el gobierno, en vez de buscar otra manera, no del tren, sino otra manera de transportarnos, nos cierra la única esperanza que tenemos para llegar a frontera. El éxodo es diverso. En el puente siglo XXI de Irapuato, los migrantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Haití, África y en su mayoría Venezuela, se mezclan e improvisan espacios para descansar mientras encuentran una solución para seguir avanzando. Sin embargo, no es fácil por las trabas en el camino. En las arcabalas, los policías nos bajan, nos quitan el dinero, no nos dejan continuar. O sea, lo poquito que tenemos para llegar a nuestro sueño, ellos nos los quitan. Este grupo diverso incluye niños, bebés, personas mayores, mujeres embarazadas y hasta algunos con dificultades de movilidad, que ya llevan dos días en este punto y donde ya se temen problemas sanitarios debido a enfermedades gastrointestinales y la propagación del COVID-19 ante la gran cantidad de personas varadas en un solo punto. Lastimosamente, el tren está deteniendo más, no frenando la migración. Lo único que está ocasionando, tristemente, es el estancamiento de las personas en los diferentes estados o ciudades de México. Ante esto, varias organizaciones y grupos de redes sociales se han unido para brindar ayuda por medio de comida, ropa y hasta servicios de aseo personal, mientras estos siguen esperando la reactivación de los convoys de Ferromex que los puedan llevar hacia su destino. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Un corte comercial, más noticias al regresar. Sigan con nosotros. Sindicato de Automotrices y no cede a la huelga se extiende ahora a 20 estados y se acerca la temporada de resfriados y nuevamente escasea vital antibiótico pediático a través de todo el país. Todo sobre el último adiós. Colombia le rinde un homenaje al pintor y artista plástico Fernando Motero. Tenemos las imágenes y los detalles al regresar. La huelga de trabajadores en el sector automotriz continúa en marcha y con más empleados uniéndose debido al fracaso en las negociaciones. Ahora se han unido a 20 estados más. Wendy Castillo con los detalles. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria del Automóvil incrementó la presión sobre las grandes compañías automotrices de Detroit al expandir su huelga. El sindicato señala las enormes ganancias recientes de las empresas mientras busca aumentos salariales del 36% en cuatro años. Las empresas han ofrecido poco más de esa cantidad. Otras demandas son una semana laboral de 32 horas en lugar de 40 horas y la restauración de los planes de pensiones tradicionales para los trabajadores más nuevos. Las huelgas contra los fabricantes de automóviles se extienden a 38 ubicaciones y tienen como objetivo afectar el inventario de autopartes de los concesionarios. Agregó que si las empresas no acceden, tomarán acciones más severas ya que no están dispuestos a esperar eternamente para conseguir un contrato justo. Pero las empresas dicen que no pueden permitirse el lujo de satisfacer las demandas del sindicato porque necesitan invertir sus ganancias en una costosa transición de automóviles de gasolina a eléctricos. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Se acerca la temporada de las enfermedades respiratorias y sigue escaseando el antibiótico más recetado para niños. Estamos hablando de la homoxicilina pediátrica que vuelve a ser un dolor de cabeza para las farmacias y padres de familia. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, el antibiótico líquido para infecciones de garganta, pecho y sinusitis está escaso y no hay mejora en este panorama. Por otro lado, se espera un fin de semana lleno de lluvia en la costa este del país por la información de una nueva tormenta en el Océano Atlántico. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Ofelia toque tierra en Carolina del Norte este fin de semana con vientos huracanados, lluvia e inundaciones por marejadas. La advertencia se extiende a lo largo de la costa este, desde las Carolinas hasta Nueva York. En Colombia se preparan para los servicios fúnebres para el pintor y artista plástico Fernando Botero tras la llegada de sus restos a la capital, donde fanáticos podrán darle su último adiós. En Bogotá, Carolina Gómez nos tiene más información. Colombia le rinde homenaje a un grande. Los restos del maestro Fernando Botero, denominado el artista plástico más importante del siglo XX, llegaron en horas de la noche a la capital colombiana, su patria. Son unas manos que nos mostraron que la imaginación, el trabajo, la decisión y la fuerza de un hombre pueden transformar el mundo. Hacia las 11 de la mañana, el carro fúnebre con el cuerpo del pintor de figuras voluminosas llegó a las instalaciones del Congreso. Allí soldados de la Guardia Presidencial acompañaron el recorrido del féretro al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en donde su hija recordó lo generoso que fue el maestro con su obra. Cuando estaba descolgando las obras de sus propias paredes, dejándolas limpias, le pregunté, ¿por qué no regalas todo, pero dejas al menos estas? Y me respondió, porque un regalo que no duele no es un buen regalo. Esa frase me quedó grada de la memoria para siempre. De esta manera donó más de 700 creaciones, no solo a museos y ciudades de todo el mundo, sino a su país, al que según sus hijos recordaba desde la distancia, con un profundo cariño y dolor por la violencia desatada por el narcotráfico y grupos armados, que rechazó en forma de protesta a través de su arte. Desde hoy hasta el domingo, los bogotanos podrán despedirse del artista en la sede del Congreso. El lunes se realizará una misa en su honor, y luego el cuerpo será trasladado a su ciudad natal, Medellín. Y finalmente, dicen que los restos serán cremados y trasladados directo a Pietra Santa en Italia, en donde descansará eternamente junto a la tumba de su amada esposa, Sofía Bari. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. En otras noticias, se capturan en México a un fugitivo de Luisiana después de 32 años huyendo de las autoridades. El FBI compartió un video del arresto de Greg Lawson, de 63 años, en el que se le ve riendo. Esto, mientras es esposado por las autoridades, Lawson había escapado antes de ser declarado culpable de intento y asesinato en segundo grado en 1991. Su detención se logró gracias a una pista recibida por el FBI y la colaboración de las autoridades mexicanas. Mientras tanto, en Perú, las autoridades destruyeron más de 15 toneladas de droga incautada. Esto es lo que sabemos. Después de varias operaciones antidrogas en el país, funcionarios locales informaron de la destrucción en hornos de alta intensidad de narcóticos como cocaína, marihuana y diversos químicos utilizados para su producción. Esta es la tercera vez que autoridades realizan una incineración como esta en lo que va este año. Y en el mega operativo de la prisión más violenta de Venezuela, las autoridades informaron del éxito del operativo con 11.000 agentes para poner orden en la cárcel en Tocorón, considerada la cuna de la organización criminal Tren de Aragua. En el operativo, los agentes descubrieron túneles de escape, decenas de armas y municiones, incluyendo hasta morteros. Sin embargo, por ahora se desconoce la captura de los líderes de esta peligrosa banda. Un corte comercial. Regresamos con más. Un artesano crea y da vida a increíbles Catrinas en Los Ángeles, California. Al regresar, le presentamos su historia. Las enfermedades silenciosas siguen cobrando vidas alrededor del mundo. Les contamos la importancia de prestar atención a señales de auxilio. Padre e hija escapan justo a tiempo antes de ser asaltados por peligrosos delincuentes, todos ellos armados. Una marmota cedió el festín de su vida y arruinó un jardín orgánico en Delaware. El propietario fue de viaje a Orlando y al regresar se llevó una desagradable sorpresa al ver que muchas de sus plantitas habían desaparecido. Para capturar al culpable, el hombre instaló cámaras de vigilancia y vio a la marmota que usted ve en pantalla. Se enterneció y ahora comparte frutas y vegetales de su jardín privado con su nuevo y travieso amigo. A continuación, le presentamos las cinco noticias más importantes el día de hoy en su diario Conteo Informativo. Número cinco, el senador Bob Menéndez, imputado. El Departamento de Justicia lo acusa junto con su esposa por cargos de corrupción al supuestamente recibir sobornos de parte de tres empresarios. Las autoridades encontraron en su vivienda 13 lingotes de oro y cerca de medio millón de dólares. El dinero estaba guardado en prendas de vestir y en una caja fuerte. Número cuatro, en su diario Conteo Informativo, varados en el camino. Más de mil migrantes se encuentran viviendo debajo de un puente en Irapuato, en México. Buscan ayuda para continuar con su camino a Estados Unidos. Sin embargo, se encuentran en condiciones deplorables y expuestos a múltiples enfermedades. Las autoridades del lugar buscan con rapidez una solución para tratar de ayudarlos. Y número tres, en su diario Conteo Informativo, se extiende la huelga. Los trabajadores de la industria automotriz no llegan a ningún acuerdo sobre sus demandas laborales. Por ello, han decidido aumentar la paralización de las funciones en otras 38 plantas que se encuentran distribuidas en 20 estados de Estados Unidos. Estas plantas pertenecen a las compañías General Motors y también Stellantis. Y número dos, escasean los antibióticos. La amoxicilina, el medicamento contra infecciones más recetado en el país, escasea en las farmacias. Padres de familia están preocupados por la cercanía de los meses de invierno y las posibles enfermedades que pueden padecer sus hijos. Según la Administración de Alimentos y Medicinas, no se ve una solución a corto plazo para este serio problema. Y número uno, en su diario Conteo Informativo, los funerales de Fernando Botero. El reconocido pintor colombiano fue homenajeado en Bogotá. Sus restos llegaron anoche y fue trasladado a las instalaciones del Congreso. Ahí su cuerpo será visitado por miles de colombianos hasta el día domingo. Luego serán llevados a Medellín, donde serán cremados. Botero donó más de 700 creaciones a museos a través de todo el mundo. Los problemas de salud mental siguen generando preocupación en la población. Cada vez más las muertes por las llamadas enfermedades silenciosas siguen cobrando vidas. Los migrantes en Estados Unidos no son la excepción. Pero ¿cómo es que podemos ayudar a quienes sufren el silencio? Desde Washington, Alfredo Miranda nos presenta el siguiente reportaje. Caminan entre nosotros. Nos cruzamos con ellos sin siquiera advertirlo. Se llaman depresión, ansiedad, trauma, entre otros nombres. Dependiendo de su severidad, son factores que inducen a quitarse la vida. Muchas veces yo he pedido querer morir. Yo muchas veces he querido hacer algo o pedirle a Dios que tal vez no me duela nada, pero ya no despertar. Los problemas de salud mental no son exclusividad de un grupo etario. Afectan a personas de cualquier edad. Muchas amigas mías que también estaban lidiando con lo mismo y muchas de ellas intentaban suicidarse. Y yo también fui una de esas adolescentes que en la secundaria intentó suicidarme. No existe una causa única que conduzca al suicidio. Ocurre cuando los factores estresantes y los problemas de salud mental convergen para crear una sensación de tristeza y desesperación. La depresión es la afección más común asociada con el suicidio y a menudo no se diagnostica ni se trata. Hay muchos factores que influyen en el suicidio. No solamente es un factor del ambiente, sino también vemos la salud en general, vemos el historial de la persona. Y cuando esas tres cosas convergen es donde las personas también piensan en quitarse la vida. La tristeza que le invade a uno es tan fuerte. Uno no quiere hablar con nadie a veces. Es una sensación horrible de la que uno no puede salir. Para la comunidad inmigrante existen aún otros estímulos que afectan a la salud mental y desencadenan cuadros de estrés. Adaptarse a una nueva comunidad, adaptarse a una nueva economía, tratar de salir adelante, empezar de cero y tener que mantener una familia, sea teniéndolos acá o estando lejos de una familia que uno puede tener en su propio país. Hay problemas en un país extraño, en un país lejano, donde no poder acudir a nadie, donde muchas veces ni los amigos a veces se dan cuenta que uno tiene ese problema. Inmigrantes indocumentados enfrentando la separación familiar. Lo agarraron y lo deportaron. Y pues nos quedamos solos. A la vez quisiera quedarme, a la vez pues digo mejor me voy a mi país. Pero por los niños no es lo mismo, no sé. Por diferentes razones, los jóvenes también llevan sobre sus espaldas el peso de ser inmigrantes. Cuando intenté suicidarme, había una parte muy fuerte de mí que quería vivir, pero sentía toda esa presión. No me sentía ni de Colombia ni de acá, de Estados Unidos. Me sentía muy perdida. Los problemas de salud mental no solo afectan la vida social de las personas, suelen aislarse. Muchos se refugian en las redes sociales y no tienen relación interpersonal, duermen poco, lo cual también afecta su capacidad laboral. Tiende a dejar de ir a trabajar, perder un día de trabajo o ser menos productivo en el trabajo. Y eso afecta al negocio y a la economía en general. Las personas afectadas envían señales, llamados de auxilio a los que se debe poner mucha atención. Cuando hablan, como hablan, ya no quiero estar aquí, yo no me siento bien, me quiero morir. Todas esas cosas hay que prestarle atención en cómo la persona habla. Hay que prestar atención también en las redes sociales y es importante siempre tomarlo en serio. Muchas veces están pensando en el suicidio. La recomendación ante cualquier indicio de comportamiento suicida es buscar ayuda profesional inmediatamente. Las personas a veces piensan que por ir a un psicólogo o un trabajador social, pues que están locos y eso no es así. Todo el mundo necesita ayuda en algún momento y esas son las personas que están entrenadas para esos casos. Algunos tienen su propia terapia. Es bueno para bajar la depresión porque con eso se paga uno las penas. Se siente más contento. Yo me siento feliz cuando les echo comida a los palomitos. Quienes llegaron al momento crítico y lograron superarlo dicen que el rol de su entorno es determinante. Su intervención podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los amigos, las familias, es bueno que se pongan a hablar con la persona, que traten de distraerla, de acompañarla, de estar con ella todo el tiempo, todas las veces que pueda. Y yo creo que eso también a uno le ayuda a salir de la depresión. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Para hablarnos más sobre este importante y delicado tema, nos acompaña esta noche la doctora psiquiatra Yolanda Armendariz. Doctora, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Agradezco la invitación a Estrella TV. Doctora, escuchamos un reportaje muy intenso por parte de nuestro corresponsal. Y vemos que la salud mental o los problemas de salud mental para muchas personas son difíciles de entender. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Qué es un problema de salud mental? Bueno, un problema de salud mental es todo aquel que te ocasiona una condición de discapacidad en el medio donde te encuentras. Principalmente el aspecto familiar, social, laboral o escolar. Y no discrimina, ¿verdad, doctora? No discrimina por edades ni por sexo. Ni por edades, ni sexos, ni clases sociales. ¿Qué es lo que debemos de saber para poder entender que una persona está sufriendo algún tipo de problema de salud mental? Bueno, creo que uno de los aspectos fundamentales es que nosotros identifiquemos aspectos como la depresión, que es una de las principales enfermedades, y la segunda vendrían siendo la ansiedad. ¿Qué es la depresión? Pues es un estado mórbido en el cual la persona tiene esta tristeza, estas ganas de llorar. No tiene deseo por el placer de vivir ni por hacer las cosas. Entonces, me parece que es fácil identificar los síntomas clínicos porque generalmente cuando la persona acude es cuando ya se encuentra mal. Cuando ya tiene un rato con estos síntomas, más de dos semanas con estos síntomas, ya es candidata a buscar atención profesional. Antes de hablar sobre la ansiedad, en los casos de personas, por ejemplo, que están a punto de perder a un ser familiar por alguna enfermedad terminal y que sienten esa tristeza, ¿eso es parte también de un problema de salud mental o es algo totalmente diferente? Digamos que los procesos de duelo, que es esto, cuando perdemos a un ser amado, un ser querido, algún familiar, es un proceso de duelo. Y tenemos un tiempo para elaborar el duelo. Sin embargo, si no elaboramos bien el duelo, entonces ese duelo se va a complicar y va a ser un duelo complicado o patológico. ¿Y la ansiedad, brevemente, cómo la definimos? La ansiedad es un estado de malestar continuo, constante. Generalmente, generalmente tiene que ver mucho con el estrés que estamos viviendo, el estrés cotidiano con el que nos encontramos. Y estos estresores van siendo quizá cada vez más demandantes. Entonces aparece esa sensación desagradable, de angustia, de manera persistente, de manera permanente, que nos va a condicionar un estado de malestar continuo, constante, crónico. Y es tan desagradable que las personas lo que hacen es buscar algo para disminuirlo. ¿Y a qué recurren, lamentablemente, al consumo de sustancias o alcohol? Doctora, brevemente, una última pregunta. Los que no sabemos nada sobre salud mental, pero estamos escuchando muchas de estas señales. Brevemente, ¿qué es lo que le podemos decir a una persona? Pues a una persona, digamos, podemos preguntarle qué tan a gusto está con la vida, qué tan bien se siente con la vida, qué grado de bienestar tiene en ese funcionamiento, en su familia, en su trabajo, cómo se siente en esta vida. Porque el estado de bienestar o la salud es sentirse bien en donde quiera que estés, desarrollando lo que te gusta hacer, afrontando los problemas de la vida cotidiana y aportar a la comunidad. Entonces, cuando algo de esto no sale bien, estamos hablando que ya hay un problema en esa capacidad que tiene de funcionar adecuadamente, y entonces ya se genera una discapacidad. Muy bien. Le agradecemos muchísimo sus consejos, su sabiduría. Gracias por estar con nosotros en Sierra Edición, doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Gracias. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más. Un artesano crea y da vida a increíbles Catrinas en Los Ángeles, California. Al regresar, tenemos su historia. Y están vivos de milagro una mamá y un bebito al salir volando de una motocicleta cuando fueron arrollados por un microbus. Pasamos a otras noticias. Vamos ahora a Los Ángeles, California. Visitamos un artesano que se dedica a la creación de Catrinas gigantes. Nuestro compañero José Luis Muñoz nos muestra cómo las diseña y les da vida. Estas Catrinas gigantescas son obra del talentoso artista Nayarita Ricardo Soltero, el maestro del papel maché, quien nació con un talento innato heredado de su abuela con quien aprendió a hacer flores y piezas artesanales utilizando como materia prima el papel maché. Mi abuelita era una persona muy creativa y muy artística. Entre los nietos de mi abuela yo era uno de ellos que siempre estaba ayudándole a hacer los pistilos, a recortar los pétalos de papel y yo pienso que de ahí me nació el gusto artístico. La presencia de sus Catrinas son cada vez más solicitadas en las celebraciones del Día de los Muertos, sobre todo la que se realiza en el cementerio de Hollywood, haciendo de la cartonería su oficio completo, con piezas únicas de papel maché, que han cambiado para siempre el rostro del Día de los Muertos. Es el sueño de todos los artistas siempre. Dicen que los artistas, bueno, nos llaman los muertos de hambre, pero no porque nos estemos muriendo de hambre, sino es una hambre de crear. Otro dato sumamente importante es que se dice que la Catrina fue inventada por el caricaturista mexicano Guadalupe Posada, quien expresaba críticas sociales de la comunidad mexicana a finales de los 1800. Luego la Catrina se convirtió en una caricatura popular. Ricardo Soltero tiene una imaginación tecnicolor. A él le gustan los colores vibrantes de su cultura, la cual son plasmadas en sus increíbles esqueletos de papel maché, haciendo de Ricardo Soltero un estandarte en el mes de la herencia hispana. Tengo la suerte de que mis niñas están en un aparador a nivel mundial, que es el cementerio de Hollywood, Forever. Es como una ventana, ¿no? Entonces, gracias a que participo en ese Día de Muertos, se me han abierto muchas puertas para que las muchachas viajen a otros estados, a galerías, a museos. José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. En Italia, cientos de bomberos lucharon para sofocar varios incendios cerca de Palermo. Los fuegos, alimentados desde anoche por los fuertes vientos y las altas temperaturas, obligaron a decenas de residentes a subirse a los techos de sus casas para mantenerse a salvo de las llamas, y las escuelas permanecieron cerradas. Tres aviones cisterna fueron desplegados para ayudar a los bomberos, que intervinieron en 40 distintos lugares donde había incendios. Y un gran apoyo recibieron hoy las elecciones de España antes de su partido contra Suecia en la Liga de Campeonas, esto en Cotemburgo. Las suecas se unieron a sus rivales en la cancha y exhibieron un cartel con el mensaje ¡Se acabó! Nuestra lucha es la lucha global, lo que fue festejado con una lluvia de aplausos en las gradas, esto en relación al beso no consensuado que la futbolista Jenny Hermoso recibió del expresidente de la Federación del Fútbol Española, Luis Rubiales. Una breve pausa, regresamos con más a cierre de edición. Una madre y un bebito están vivos de milagro tras un violento accidente con un microbus. Tenemos más imágenes y más detalles. Y una persecución policíaca casi es arruinada por un enjambre de abejas, pero los policías no se dejaron intimidar. Trabajadores reparaban tuberías de gas, pero encontraron decenas de cuerpos momificados. Le diremos dónde, regresa. En Guatemala, una familia en una motocicleta fue arrollada de manera violenta por un microbus. Vean las imágenes. La mujer y el hombre y un bebito salieron volando y quedaron tendidos en la carretera. Tras el impacto, la mujer comienza a levantarse desorientada, pero de pronto recuerda a su bebito. Lo toman en sus brazos mientras vecinos corren para ayudarlos. Hasta el momento, no se ha informado sobre la condición de salud de ninguno de ellos. Veremos que estén bien. Y un hombre y su hijastro viven momentos de terror en su propia casa. Esto ocurrió en Dallas, en Texas. Tres ladrones lo siguieron desde el banco donde habían retirado una fuerte suma de dinero. Cuando llegaron a la vivienda, intentaron amedrantarlos con pistolas y golpeando los vidrios del vehículo. De pronto, el hombre arrancó y escapó, dejando confundidos a los rateros, quienes no tuvieron más remedio que subir a su vehículo y darse a la fuga. Y los policías de Seattle fueron picados por abejas. Esto tratando de arrestar a un hombre que intentó despojar a conductores de sus autos armado con un cuchillo. Los agentes tuvieron que perseguirlo corriendo hasta un túnel. Cuando lo alcanzaron y los sometieron entre unos arbustos, cientos de abejas los atacaron a todos, varias veces. Los oficiales no se rindieron y al final lograron expulsar al hombre para después subirlo a una camioneta policial. Regresamos después de la pausa con más información. Encuentran más de 800 momias en el Perú cuando iban a reparar tuberías. Arqueólogos de Perú realizaron hoy un importante ya en una zona donde trabajadores instalaban tuberías de gas. Desenterraron ocho momias, seis de ellas de niños y creen que tienen 800 años de antigüedad. Los restos que estaban junto a varias peces de cerámica fueron encontrados hace dos semanas al norte de Lima. Uno de los arqueólogos dijo que las momias fueron localizadas a unos 100 metros donde hace un año se descubrieron 38 tumbas, 38 tumbas más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Feliz fin de semana. Muy buenas noches.